Hola a todos. Hola a todos. Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado. Soy Santos. Yo, Paula. Y estamos en las partidas reticuladas de todos los días de cuarentena, aquí encerrados en casa jugando, jugando, jugando. Eso, un día más. Hoy... ¿Cómo estáis? ¿Estáis como ayer? ¿Estáis mejor que ayer? ¿Estáis peor que ayer? No. Bueno, yo ya estoy un poquito desquiciado, la verdad. La verdad es que no quería decirlo. Yo quería daros ánimos. Venga, chicos, podéis aguantar, pero no. Yo ya estoy, que ya no me tengo en mí mismo. Yo ya quiero irme a mi casa. Quiero irme a dar una vuelta al Parque Azul. Quiero irme al cine a comer palomita dulce del cine. Y verme unas películas, aunque sea una mierda de películas. Tengo ganas de irme al cine. Sí, que nos quedamos con las ganas. Y al final no fuimos, no fuimos, no fuimos. Lo fuimos dejando. Y fíjate. Y nos hemos quedado sin ir. No, ya, no. Y aquí en casa, es que ahora me aburro con todo. No tengo ganas de nada. Me aburro, me pongo a la serie, me aburro. Me pongo a la película, me aburro. Me pongo a jugar, me aburro. Y esto no lo estoy jugando porque me he comprometido a haceroslo. Para pasaros un vídeo al día. Así que dadme cariño, por favor. Y en like y suscribiros. Pero es que ya... Te animan en los comentarios a que a ti me vas a ganar, hombre. Sí, 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 sí. Eso sí. No, para mí si gana o perderme de lo mismo. La verdad es que me gusta más perder que ganar. Siempre he dicho, yo soy un perdedor nato. O sea, nadie en esta vida para ser un loser. Y lo soy. Así que aquí estamos y aquí seguimos jugando. ¿Entonces no quieres que en los comentarios te sigan poniendo? No, ya que... Ya te da igual. No, que me digan, santo, guapo, flequillo, te como la cara. Mira, me he quitado el flequillo. Me he echado dos kilos de laca. Casi muero ahogado, asfixiado en la laca, en el cuarto de baño. Para tomar este pelo, intentando meñar esta... Luego se me queda que pongo un casco, ¿sabes? Un casco, claro. Para dejar el pelo de los clips. Lo quito y... A ver. Bueno, pues nada, chicos y chicas. Que vamos a jugar hoy a otro juguito de mesa. Sí. Que todavía no hemos visto en el canal, creo. Y si no, lo veremos, posiblemente. Un juego de Maldito Games que se retrasó por esto de la cuarentena. Pero que aquí lo tenemos y queremos jugar y ya lo veis. Vais aprendiendo. ¡Los Cientori! ¡Novedad! Yo creo que es la única novedad que... Que vamos a tener este mes. Y el que viene también. Pues los Cientori, un juego muy bonito. Editado por Vincent Dutture. Que es un señor que... Pinta muy bien. No se como sea como persona. Espero que sea una bella persona. Porque si pinta tan bien, tiene esa buena gente. Es que pinta muy bien. No me hablen, no me miren, no me escuches. Que es bueno. Uy, he visto aquí un... ¿Qué te ha pasado? He visto un reflejo de polvo. Así que ha sido un reflejo gatete. Reflejo gatete. No gatos. Que nos llegue, ¿no? La mesa. Bueno, sí. Si no puedes poner por aquí porque ya no se ve, puedes poner por allá. Aunque sea peor jugada. La cosa es que se queda aquí. No me va a dejar de poner mis jugadas maestras. No. Bueno, pues aquí tenemos un montón de casillas, de fichitas. Hemos quitado 12, porque para los jugadores se quitan 12. Esta casilla central. En este juego tenemos que ir juntando estos monumentos. Tenemos que unir, hacer caminos entre monumentos. Con estas losetas. ¿Vale? Y con estos Tori. Por eso se llama los 100 Tori. Sí. Vamos a ir puntuando por los... Puntuando no. Nos van a dar estas piezas. Que son los monumentitos estos. Si ya habéis subido el tutorial. Vamos a verlos. Es verdad, posiblemente. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a jugar directamente y que empieza la partida. Venga, empieza tú. ¿Viste yo? Sí. Que yo estoy hoy de ganado. Empieza tú. Vale. Pues yo... Antes que nada. Queremos... Estamos grabando cerca de las 8. Ahora mismo que hora es. Exactamente. Pues las 8. Pues las 8. Pues las 8. Es que está en directo. Por aquí, ¿cómo se adelanta? Las 8. Menos 3. Menos 2. Empieza a aplaudir. O menos 10. O menos 10 incluso. Se le va un poco la pinza. Este señor o señora. Y están ya a tope. Es que las 8. No son las 8. Pero ya están aplaudiendo. Pues nada. Un aplauso para toda la gente que está currándoselo. Sanitarios y no sanitarios. Toda la gente que curra en todos los centros de salud. De cara al público. De cara al público. A la señora o señorita que me atiende en el día que es más maja que todas las pesetas. Que todas las pesetas. Que todas las pesetas. Que las pesetas. Que las pesetas. Me encantan son mujeres. Es más maja. Más simpáticas. Todas las cosas. ¿Verdad? ¿Cómo se llaman? Begoña. Es que me da vergüenza porque me da que estoy estimando la teta. Me va a decir tú que me miras. ¿Sabes? Es que ya no conoce la muchacha. Siempre voy yo así con mis tonterías Pues nada, un aplauso para ellos Vale, está aplauso para todos Se va a ir un ratito, ¿vale? Vamos jugando, venga Voy Ahora, es al dar el vecino que se viene arriba Hay uno que a veces me pone el himno de España La legión, yo no sé Se viene muy arriba Vale, no tengo para hacer lo que yo quería Agradezco, gracias a Dios que no ponen El duro dinámico este ¿Cómo se llama? Sobreviviré Que están todos lados ya No, Soviviré, es de Morgan Arjo Resistiré Madre mía De verdad Voy Voy a poner esta para acá Explico Este es el de agua Que sería este símbolo Que son estas Me llevo uno Y como hay un tori rojo Te llevas otro igual Así que me llevo dos Y robo Y te toca Eso es Siempre hay que unir Bueno, hay que intentar unir Para ganar puntos Para ganar puntos, no Fichitas de esas Pues unir un monumento Con el mismo monumento Por el camino más corto posible Siempre va a puntuar el camino más corto posible Siempre te vas a llevar un punto Por unir esos dos Siempre solamente uno Solamente una fichita de estas Lo que pasa que si ese camino pasa Lo que pasa que sí pasa Qué bien Si el trazado transcurre Por el interior de uno de estos tori Pues vas a ganar fichas extras Si el tori es rojo Ganas otra ficha igual Por eso Pablo se ha llevado dos De la agüita Y si el tori es azul Otra ficha distinta Entonces si vas acumulando Caminos lo más corto posible Pero con muchos stories Con muchos stories Te vas a llevar mucho Muchas fichas distintas Hoy me ha puesto el lino de España ¿Habéis lino de España? Sí, hoy tocaba No sé si se estará escuchando Espero que no por el problema de YouTube No nos cansen los cortes estos Si no oís mi voz Es que YouTube no lo ha cortado Porque ahora empezará a poner El resistiré Desaparezco Ya se ha acabado Venga, que me toco Venga, a ver Empiezas Mira Coloco aquí esta Bien Y voy a unir Este El Isidoro Con el otro Isidoro La linterna Que son estos Es el camino más corto posible Y me llevo un Isidoro Por un camino Y luego como hay dos stories rojos Me llevo otros dos Así que me llevo tres Me llevo tres estas fichitas Estas fichas las vas a ir acumulando Porque con estas fichas Puedes pagar a los trabajadores estos Para que te vengan a ayudar Sí Que eso lo puedes hacer al principio Antes de poner ficha Unir rojo Y luego robo ficha Antes de poner ficha Es cuando puedo ir a contratar Una de estas ayudas Y lo pago pues con esto O con las dos monedas Que tengo iniciales ¿Vale? Pero también cuando uno cinco Cuando consigo tener cinco Fichas de estas iguales Me llevo la ficha grande Que son los puntos de verdad Los puntos de victoria Están ahí En conseguir esos puntos En darle la vuelta Para conseguir más puntos En la mayoría de estos O sea Ahí está todo Ahí está el asunto Ahí está el jaleo Yo voy a usar A la geisha La geisha te cobra Tres monedas Tres Lo que es especial Y la geisha te permite Jugar dos losetas Como empezamos con dos monedas Gasto las dos monedas Y pago una de agua Que la había conseguido antes Pues puedes jugar Las dos Pero vas a puntuar La segunda La última Eso es Pongo esto aquí Y voy a poner Esto aquí Que hace Que la piedra Sí Esta unidad Con esta No hay ninguna por medio Nada Bien Pasa por dos rojas Y dos azules Y dos azules Tres piedras Y dos de lo que quieras Tres piedras Y otras dos Pues me voy a llevar dos De Pues no lo sé Porque no sé Lo que me va a venir Pues de agua Que es lo que tengo Ahora como has usado la geisha Te llevas La cartita de geisha Esta Por la cara de dos Mira tienes dos caras Una de dos Y una de cuatro Pues cuando la usas La segunda vez De momento tienes dos Que van a ser dos puntos De victoria Ya tienes dos puntitos Que esos dos puntos Son tuyos Para ti Para siempre Eso ya no Otro fita nadie Yo robas Y robo dos cartas Dos Los hechos Yo siempre digo A todos Le llamo cartas Al final Le llamo cartas A todo La verdad que sí No sé Al final Todo es Todos son Cartas Venga Pues mira Voy a poner Que te he hecho Un bonito camino Sí, sí Ha sido precioso Vamos Me gozo Me gozo En un pozo Mira voy a gastar Tres fichas Estas dos Y una de estas Para usar al poeta Os enseño El poeta lo que va a hacer Es anular un tori Un tori no Perdón Un monumento Quiero anular este Isidoro Pues lo pongo encima Y ese no existe Y ahora yo coloco Coloco, coloco, coloco Esta ficha Bien Y como la pones Así Así La coloco así Y uno El Isidoro Con el Isidoro Más cercano Si no estuviera El señor este El poeta Sería este El más cercano Entonces me haría Este recorrido Y pararía aquí Y me llevaría Pues uno Dos Dos iguales Y dos distintos Pero como lo he cancelado Para aquí Así que me llevo Uno, dos Y tres Si No, cuatro Perdona Cuatro tori Cuatro tori Cuatro tori Cuatro linternas Y dos distintos ¿De cuáles quieres? Pues dame Yo pasé Dame Los zorros Vale Y ahora Espera, espera, espera Que no termino Que va Que voy Ahora ya tengo cinco Un, dos, tres, cuatro y cinco Pues tengo que devolver Estas Si, toma De vuelvo Las cinco linterna pequeña Y me llevo la grande Y además Como he usado el poeta Cojo la carta La ficha El recortable Y la ilustración Del poeta Y ya tengo Y esos dos puntos Vale Por mí Y luego con cartita ¿Y el poeta cuánto costaba? Tres Tres Vale Pues Creo, creo Estoy bastante convencida De que Voy a usar el poeta Yo también Entonces Las tres de agua Estas Las voy a usar Voy a mover el poeta aquí Y voy a poner Esta Así Entonces Cojo Una Dos Tres Cuatro Cinco piedras Bueno Cojo directamente La grande Y cojo Están aquí Dos distintas Pues cojo Otras dos piedras Porque ya tenía No, no Distintas Pues voy a coger Dos puentes Vale Y te llevas La ficha del poeta Sí que eso siempre Se me olvida Ahí Y robo una Ficha de estas Y te toca Y me toca Sí Tienes solo esa No, tengo dos ¿Tienes solo con una? No tengo aquí escondía Pues mira lo que voy a hacer yo A ver ¿Hara lo que yo estoy pensando Que yo haría? ¿Te encierra? Sí Para que se vea Lo voy a hacer Lo voy a hacer Bueno, mientras Primero voy a gastar uno ¿Vale? Para poder Para usar al A la samurai ¿Vale? La samurai Me permite Cerrar un camino Yo puedo poner ahí Ese camino O sea, puedo poner aquí La samurai Y aquí no podré poner loseta ¿Vale? Y ahora pongo mi loseta Mira, una jugada especial nueva Lo pongo aquí Como veis aquí Bueno, el camino más corto Entre estos dos Pues es este Y además he cerrado el camino Así que por esto Como lo he cerrado Me llevo una Una fichita Solamente Porque son iguales O sea, porque uno Eso es Porque uno Los dos Los dos monumentos Y me llevo esta ficha especial De caminos cerrados Cuando cerramos un camino Como ese Pues también tienes un Pues un bonus Y como he usado Por primera vez A la samurai Pues también me llevo A la samurai Llevo a la samurai Y la pongo aquí No sé si va a ver esto ¿No? Lo estoy alargando Y robo una fichita Vale Y va Paula Y voy yo Pues yo Voy a hacer esto Si hace falta esto Lo apartamos un poquito Y ya está Bueno, esta loseta grande Es un recordatorio Con todas las acciones De los señores Estos Lo pongo por aquí Pongo ahí el puente El camino más corto Para llegar a un puente Es este Que está aquí Entonces es Uno ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Dos, tres, cuatro, cinco ¡Qué barbaridad! Cinco puentes Sí Y Y dos distintos Pues ahora sí Cojo dos piedras Y ya le doy la vuelta Las piedras Me toca, ¿verdad? Sí, es rojo Pues me apagó tres Para coger al poeta Y lo voy a poner aquí Y vamos a usar también Me pongo aquí un puente Pues te llevas cinco También ¿Y dos de las piqueras? O podemos usar un puente O el forro también Podemos usar Sí, el forro también Podemos usar el puente Lo que más te interesa Igual me llevo uno Porque sea más corto Dos, tres, cuatro Cinco puentes Así que me llevo ya Grande Y directamente Dos y dos de las que yo quiera Vamos a coger Te estás aprovechando de mis caminos ¿Eh, porfa? ¿Y qué he hecho? Bueno, he usado a poeta Así que al poeta le doy la vuelta Ya son cuatro puntos ¿Vale? Sí ¿Y qué más? Y ya está, ¿no? Ya está Y luego ficha Muy bien A ver qué hay por ahí Que voy a Voy a echar un vistazo A ver qué hay Jolín Es que no Voy a usar Voy a usar ¿Dónde está la ayuda? Al vendedor Está ahí Yo le voy a apuntar arriba Para que ocupe Bueno, pues ¿Qué es? ¿Qué humo era? ¿Qué descarto? Explícame el vendedor Que se me ha olvidado Sé lo que hace El vendedor Descartas una ficha La pones debajo de un montón Y robas dos fichas Vale, pues Esta la descarto Y robo Dos Y ahora pongo una Y a ver ¿Cuál voy a poner? Pues 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 Ahí, mira Yo tengo Ahora solo tengo dos fichas Entonces no puedo hacer Vaya Voy a Voy a coger Y me voy a poner aquí Y voy a usar el puente Y cojo tres Y como tengo dos Pues ya no lo hago Has usado algo, ¿no? Ay, sí El vendedor ¿Cuál es ese? El gorrito O este Es el salino Vale Pues he usado el vendedor Bueno Déjame que estoy Un poquito Estoy Pachuchillo Hoy está Pachuchillo Santos Sí, estoy Otro día soy yo La que está Pachuchilla Pues la tocaba Santos Estoy con mis problemas Gástricos No estoy colinales Tengo problemas Gástricos Linales Y estoy ahí Con mis inflamaciones Y historias Y estoy jodido Pero bueno Pasamos Nací Pasamos Feliz Espérate que ya se me va la pinza Y no sé que estoy No sé que quería hacer No sé que Voy a gastar una piedra Para usar a la Samurai Y que vas a hacer Samurai Chan La cambio de sitio Ya que la he usado Pues puedo hacer algo Ya ves Sí Y vamos a poner Voy a poner Voy a poner esta aquí Venga Hasta aquí Ahora allí Hasta aquí Pasaría Uh, por la piedra No Pero si veo Sería por uno nada más Si lo pongo No pasa por ninguno ¿Qué te vas a hacer? Es que esta piedra es una nueva La verdad que Yo ya no puedo conseguir más piedras No me van a puntuar Mira, voy a poner esta aquí Voy a coger puentes Pues el puente pasó por El más cercano es este Pues coges tres Cojo tres puentes Fes, que te los doy Sí Si tú pídemelos Dame tres puentes Y ahora como se ha dado la Samurai Pues le doy la vuelta a mi Samurai Guapa Sí Y me pillo Este ¿Y la Samurai ¿Qué has hecho con la Samurai? Pues la cambio de sitio Ay, verdad Así no puedes Ahí no puedes poner ficha tú Claro, cierto, cierto Claro que yo tampoco O sea, pero bueno Eso yo cuando la he usado Ha sido para guardarme el sitio Más que para Más que para que otro no pueda poner ¿No? Sí Claro tiene esa Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, eso es Esa idea, eso es Vale, esto no hay Bueno, pues perfecto ¿Y el qué? De agua No hay Por el camino, ¿no? ¿Este? Hasta aquí Aquí se para Ahí se para Está muy bien Uno, dos, tres Y cuatro de agua Cuatro de agua Y dos de otra cosa Cuatro de agua Y voy a coger Tengo cuatro Pues me quedo con uno Y le doy la vuelta Al ponte Ahora voy yo ¿Para qué me quedo con uno? Espera, no me quedo con uno Como es de otra cosa Pues cojo junto Y si dos de estos Mejor Yo voy a Voy a pagar tres Venga, apago tres Para mover al poeta aquí Para tapar el zorro ese Y vamos a usar otro zorro Vale El zorro me llega Hasta el final Hasta aquí Sí No hay otro zorro No hay zorro Pues medio, ¿no? Vale, pues hasta ahí Entonces me llevo Uno Cinco Dos, tres, cuatro Cinco zorros Sí que cinco zorros Exactamente es esto Y dos de lo que quieras Y dos de lo que yo quiera Pues dame los dos puentes Otra vez Y como he usado el poeta Otra vez Pues es la tercera vez Que uso el poeta Ya no le puedo dar la vuelta Ni puedo coger otra ficha Sí Cojo la ficha de mayoría De poeta Me da tres puntos Luego al final Eso es Cinco Pues yo voy a usar otra vez Voy a gastar uno Y uso al jardinero O sea, al jardinero O al vendedor El jardinero es distinto Cuidado Al jardinero Pagas tres No, que es uno Al vendedor Vale Pues devuelves una ficha de abajo Y te voy a robar dos 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 Y ahora veo A ver qué pongo Pues vaya Mal caso Pues no sé yo ¿Eh? Vaya Vaya toalla Y pongo así Y a coger Vale Bueno, si no me sale Tampoco muy mal Porque cojo Tres de loto Porque la más cercana Es esta Una, dos Y tres Y una de lo que sea Pues una de lo que sea Va a ser Una de agua Y cojo ya esta Y tres de loto Y ya está, ¿no? Sí Y no robo Porque tengo dos Yo voy a usar tres ¿Ya he mirado? Para usar al jardinero Me permite jugar una carta Encima de otra No lo sé Encima de otra Pues uso esta encima Vale De jardinero ya la suena ¿Has usado tú? No No Ah, no lo hemos usado Ninguno Es este No, no Deja que se haga Primero Acabo esto Pues este El zorro otra vez Etapa encima Pues cinco zorros igual, ¿no? Sí, igual Uno, dos No, perdona Tres, cuatro, cinco Ahora son seis Sí, porque he puesto yo Una Pues me doy la vuelta Ya tengo los diez Y dame uno Y luego dos distintas Las dos ¿Cuál coge? Le dame un zorro Y dos puentes Vale, sí Ese era el camino Más corto posible Sí Pues me llevo todo esto Como he usado ya el zorro Por eso le doy la vuelta Ya tengo otras cinco más De fichas de zorro Ya tengo diez puntos Y como he usado El jardinero Pues cojo la oseta Del personaje De jardinero Vale Y luego una ficha Bueno, esto se termina Cuando se acaba La ficha Sí Y yo Aquí el jardinero No se puede apilar Ya hay dos No se puede apilar Una tercera vez Vale Y tampoco se puede tapar Esta que está al centro Ni obviamente Donde está el El poeta Pues vamos a ir pensando ¿Qué vamos a hacer ahora? Uff Una cosa difícil Difícil Molto difícil Le pego Pues yo voy a poner Esta sí Esta no Esta me gusta Me la como yo Y son tres ¿Qué qué? Tres de loto Ahora sí Tengo tres Dejo una Para que sean las tres Y cojo Como que tengo tres Dejo tres Tengo tres A ver Que coges tres Sí Y ya Y como tenías otras tres Son seis Si coges una de cinco Vale Pues sí Eso, eso Lo he dicho muy raro ¿No? Sí Yo por lo menos Todo así Lo entendí muy raro Y no Te toca Me toca Anda que la señora Margarita ¿Cómo están las cosas? Ay por favor Por favor Que nos vamos ahí Vamos a usar a los insidoros estos Que el más cercano es este No podéis usar pueta Pero ya Paso Paso Pues gano Uno, dos, tres, cuatro Cuatro insidoros Y uno distinto Gano cuatro insidoros Y un puente Vale Y no he usado a nadie Pues nada Vamos a ficha Vale Pues yo No puedo hacer nada Bueno No tengo Vale Joder Joder Chacho ¿Cómo está la cosa? De uno Era el vendedor Y la samurai ¿No? Sí Pues me voy a poner aquí Ya voy a coger la de loto Que cojo Uno, dos, tres Cuatro Este es el loto Sí Lo más cercano es este ¿No? Cojo cuatro ¿No? Sí Pues y uno Cinco Es este Uno, dos, tres, cuatro Sí Y dos distintos Y dos distintos Pues voy a coger Dos de agua ¿Cuántas eran de diez? ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Para la mayoría está? Sí Pues ya tengo tres ¿Dónde fichas? Yo tres Sí Pues te llevas El bonus este De un plus Bueno, de cinco puntos Por tener tres fichas De diez Joder Qué bien te salió, tío Sí Yo estaba intentando Buscar lo mismo Pero es que voy fatal Voy atrás, atrás Y no puedo hacer nada Esto no se le da la vuelta ¿Qué haces? Pues no lo sé Estoy pensando Qué hacer Qué no hacer Pero Mira, pago Es que jota tres Es que cuando tienes que pagar Es como Esperate Me apago tres Para el poeta Que te voy a poner aquí Para poner aquí Para hacer también El loto Sí Pues igual que el que me llega Desde allí hasta aquí ¿No? Pues es uno Dos, tres, cuatro lotos Y dos distintos Sí Pues dame Cuatro lotos Y dos y seis Y dos y seis Y dos, no menos tres Cuatro lotos Porque otros dos y seis Y dos Como tengo tres Ya son cinco Así que le doy la vuelta Y ya tengo esos de diez Y bueno El poeta ya Ya no me llevo más Pues ya tengo a tope de poeta No tengo más posibilidad de llevar a poeta Pero bueno Eso es Me llevo la ficha esta Y Pues yo ¿Qué te usas? Buena pregunta ¿Qué uso? Primero puedes Bueno, ya sabes Usar algún personaje Sí Yo queda poco Queda un poco La fiesta Sí, sí Ya queda nada Voy a coger Joder Y a ver ¿Dónde hay? Vale A mí que me falta Estoy pensando Que me falta aquí Me falta Me falta La piedra Vale Voy a Ah, el agua No tengo agua tampoco Ah, ya sé lo que voy a hacer Voy a Ah, no tengo No me llega Vale No me llega Porque eso en el vendedor Y la samurai ¿No? Vale Los que valen uno El vendedor ¿Cuántas veces? Lo puedo usar una vez Más One more time Sí, pues voy a usar El vendedor otra vez Y Pago uno Y Esta La pongo aquí debajo Y Me llevo Dos Y dame al vendedor De lo grande ¿Por qué? Porque ya lo he usado Tres veces ¿Ahora este? Sí, no, no, qué chulo, eh Ah, vale Es el más grande No sé si se verá Pero bueno Bueno, como he hecho yo así De abajo Encima, o sea Bueno, sí También Y robas tu ficha Y hijo, estoy pensando yo ¿Qué hace? Y espérate Yo todavía, eh ¿Por qué? Porque he robado las fichas He puesto una debajo Entonces, ¿por qué hojas en el vendedor? Es que se hace al final Yo que soy para esas cosas Es muy cuadriculado Si le dicen que le ordenes así Paola Es así, coño Que si no A mí se me pira Luego ya digo ¿Por qué coges eso? No la has cogido Luego te voy a decir ¿Ha cogido el vendedor? Venga, a ver No hay forma, macho Contigo no hay forma No me entra en la cabeza No te entra en la cabeza Eso que tienes Es que no me Ah, bueno Puedo poner esta ¿Dónde llega? Habla más alto Que no te oye la gente Vale Veinte veces Te lo digo ya así A ver Es que vaya Hace poco me he preguntado a alguien Que si no le tengo paciencia a Paula No tengo paciencia No, no me tiene ninguna Pero ni a Paula ni a nadie ¿No creéis que...? Bueno, bueno O sea que con Paula pues Te pongo más confianza Hay más confianza, ¿no? La confianza que pasa Normalmente a la gente No la tengo paciencia No me gustan mucho las personas Me gustan más los simbolos Las personas en general, ¿no? Me gustan más los animales A ver Pues bueno Voy a hacer lo que había pensado Ah, no Pero si esta está ahí ¿Qué querías? ¿Unir? ¿Unisidor o unisidor? Porque no se va a ver muy bien ¿Verdad? Ahí desde arriba Lo malo de este juego Es que como tiene las dulcesitas Los iconitos Pues no lo ves a diferenciar muy bien Pero bueno Tienes que confiar en lo que decimos El agua El agua El agua Agua con agua El más cercano es este Jolín Pues entonces voy a ponerlo aquí Pues hoy es más cercano ¿Cuál es? Este 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 Jolín Porque hay tantas aguas por ahí Ah, coño Es que no se vale A ver Quiero agua Quiero agua Amiga mía Mal, mal Es que toda el agua está Allá Cogía Venga, Paula Estoy en ello Es que ya el agua no me interesa Entonces Pues a la nada No quiero agua Ya se me ha quitado Ya no tengo sed Ya no tengo sed ¿Qué sed tengo, Blas? A ver El perillo de este no tengo Zorrillo no tengo, ¿no? Pues vale No tengo zorrillo Y si pongo el zorrillo aquí ¿Hasta dónde llega el zorrillo? Pues el más cercano es este, creo Vale ¿Y cuánto me da? Me da tres Y uno de los que quieran Vale Pues cojo esos tres Y una de agua Vale Vale Y ya está Te toca Ahora sí Madre mía Lo que me ha costado la jugada Te ha costado Te ha costado Sí, sí Me ha costado un montón A ver Yo voy a pagar uno Para mover a la Samurai A ver Solamente voy a mover a la Samurai Para poder coger la ficha tercera Esta, ¿sabes? No, que la hago por eso No la hago No la hago por otra cosa No la hago por otra cosa No la hago para coger ese bonus No, no La verdad es que sí Y Quería usar esta Para coger Para coger lotos Pues aquí el más lotos ¿Y este puente? ¿Le cogió punte? No, lo he tirado yo A ver Pues dímelo Si lo pongo aquí Lo más cercano es este, joder Es que es este En medio del mamón Lo hemos dejado un poco mal Esa zona Sí Mira, voy a poner Si lo pongo aquí Ay, pues el más cercano es este Esto es cerrado aquí un caminito Pero no hay dos No hay dos monumentos Así que no me llevo el plus De cerrar caminos Pues es este Así que me llevo uno Dos y tres Tres y tengo aquí cuatro Son siete Si me quedo con dos Toma estas dos Guarda las puertas Y dame No, eso está aquí ¿Dónde está? ¿El qué? Estas mías Estas mías Ah, pues Esta La mesa No me quites la mía Que con lo que me está costando Venga, vas Voy Eh Ahí la samurai Que es mía también Que me la ves Tú solo Yo no La samurai es mía Vale Esto todo es mi punto Ay, yo no lo estáis viendo Pero estengo aquí amontonados Luego lo contamos Luego los cuentos Yo voy a coger Y voy a usar A la geisa Es que mira, que tienes aquí un puto Un vacío Oscuro Y no ponemos por allá Siempre nos pasa igual Pues a ver Vamos aprovechando los tories Que ya están puestos Voy a usar a A la geisa Entonces pagas tres fichas Para usar el poder Que te va a otorgar la geisa Que es que puedes jugar Dos losetas Pero vas a activar la segunda La segunda que pones Es la que te va a dar puntos ¿Y para qué voy a hacer yo eso? Bueno No está mal Vale Pues lo voy a hacer así Yo no sabo Bueno, vale De acuerdo Pues voy a poner esto De acuerdo Fuertes Esto por acá Esto por aquí Y me llevo ¿Está bien? No ¿Por qué está ahí? Es Isidoro Ah Ahí hay uno Isidoro Este gato ¿Por qué está ahí? Está como los niños de rec Le digo a Paula Siempre que haga a la niña de rec Y no quiere Le sabe muy bien A la niña de rec Paula Bueno, vale La puedo Huevo fuerte Mira, mira No te voy a decir Lo que haría contigo A ver He pagado para la geisa Pero no quiero usar la geisa Que la geisa no me convence Quiero usar Quiero usar He pagado tres Pero bueno Puede usar otro Quiero usar el poeta ¿Cuál es el poeta? Joder Pues el que tapa Un Ay no El de poner encima El jardinero Jardinero Ese El jardinero Quiero usar el jardinero ¿Y para qué quiere usar el jardinero? Pues Para que usted a saber O sea No, que sí lo sé Ah, para poner esta Aquí Y voy a coger Y voy a coger El agua Que hasta donde llega Ahora sí llega lejos ¿No? Llega hasta aquí Hasta aquí Pues pasa por Dos rojos Y uno azul O sea Cojo tres, ¿no? Tres aguas Y uno que tú quieras Y uno de estos Joder Que pariza Me está pegando La paula Y el jardinero Es este, ¿no? No te voy a decir Sí Vale Míralo tú Consultatelo tú Y déjame a mí Tranquilo Tanta paz de gel Como llevas O lleves Como dejas No sé cómo es Venga Te toca Has conseguido Al muñeco Todas las cosas Que luego se olvida Que luego no Luego sí Mira yo voy a gastar uno Fuera Toma Toma Tíamelo Para usar al vendor Al vendor Dejo una Y luego dos Vale A ver si tengo alguna Carta que me haga más ilusión Porque vamos Caminos Puedo hacer por ahí Los puentes mágicos Los puentes de mágicos Es que está La cosa complicada Los puentes de mágicos Son Pues los puentes de mágicos Son Tampoco te has hecho tanto El agua moja Sí Es lo que tiene Sí Pues dónde puedo poner Este agua Para que me moje bien Aquí Mira Ya está Toma El agua Uno Pues uno Me llevo solo un agua Pues dame un agua Venga Un agua Toma Paso ya Yo voy a usar La samurai Ah espera Que me llevo al señor ese Dame esta El señor Pues yo me llevo a la samurai Porque la voy a usar Pero que no la llevas todavía Que se lleva al final Paula ¿Qué piensas eres? Que no sabes ¿Se lleva al final? Dios No La samurai El muñeco La carta se lleva al final Vale Ahí tranquilo La llevaré al final Que así la ha puesto un señor Así la voy a poner aquí Y esta la voy a poner aquí Así cierro un camino ¿Ya no hay dos del camino? Sí ¿Ya no hay dos del camino cerrados? Mírala Ah y aquí Y me llevo Pero por la cara de dos Cacholista Tienes más morro ¿Y ahora si me la puedo llevar a la samurai? Ahora sí Ahora sí es el momento Y rojoseta Se están acabando Es un morro que te lo pisas Tía Felizas Venga Tía Felizas ¿Por qué en vez de estar pendiente de gruñirme No coges Y estás pendiente de Toma uno De tus cosas ¿Qué vas a hacer? Mover la samurai ¿Para qué? Si ya tienes todo de la samurai Porque quiero poner aquí una Ah Le he leído la mente Ir aquí Mi camino más cercano De los puentes Es Mierda Este Sí Pues me llevo Uno, dos, tres Cuatro puentes Que tengo aquí Uno, cinco Toma Y uno Hay uno de agua Toma Y uno de agua Vas Ya no me vale Da nada Mierda Ah Yo tengo los tres de diez Me llevo yo este Uh Tengo tres puntos Tres puntos Mágicos Corre niña mágica Cuando se contó La última ficha ¿Se ha acabado O se jugaba Tú no Se jugaba Una más Yo creo Pero mirad En el reglamento ¿Para qué estás Hala? Me da un codazo En la paz Que está el reglamento Si ya Venga Ve jugando tú Si estoy pensando Espérate un momento Es que me has dejado Todo muy complicado Eh Bueno Al final de partida Porque samurai Es muy caro El samurai El poeta Eh Porque es tan caro El poeta Si Todos los jugadores Tendrán En el último turno Mira que bonita Me encanta Yo quiero ir a ver Tori de verdad Y a Japón Pero es que no tengo dinero Santos quiere ir No voy a ir nunca A ver también En la vida Se me quedará Ahí en un sueño A ver No sé En la vida eterna Bueno 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 Es que no puedo Usar nada más Que al vendedor Y a la samurai Y es que Pues si quieres usar Usarlo Si no quieres usar La samurai Para darle la vuelta Oye Son dos puntos Que te llevas extras Es que merece la pena Visto así ¿Verdad? Claro ¿Y dónde está la samurai? Aquí Recuérdeme que le doy la vuelta Que dices que se Es que es Es que es Es que es al final Vale Ahora pones loseta Ahora pongo loseta Mira por la Le sientanme los cuadros ¿Le sientanme los cuadros? O el color rojo Mira que roqueta Si te sienta bien Todo Y Cuando no tienes nada También te sientas bien Hay algunos personajes Que desnudas ganan Hay otros que perdemos Yo desnudo Doy más asco Es que vaya ¿A cuento de qué viene esto? No lo sé Por Japón Porque allí la gente Se baña en los baños públicos Los once en esos Y ahí en las ¿Sabes? Como mola Que se sientan ahí Los chicos Por un lado Las chicas en otro Se ponen pelotinas Y se frotan Eso mola El chicho terremoto Se asoma y se asoma Y ve a las chicas Y todas Rosita Voy a poner esta aquí Y me llevo dos ¿Dos? Dos Pues dos Pues eso que te doy Que no vale empana Pero bueno Y ya está Y ahora la última turno Yo y tú Sí Tú y yo Yo y tú Tú y yo Seré mi avante Va hundido Bueno, bueno, bueno Bueno Santos se viene arriba Santos se viene arriba Arriba Que me duele Que me duele la barriga Pues nada Ya está Paso de todo Mira Voy a poner al perro chico Este Vamos a poner aquí Al perro chico A mí me pasa igual Y me da el perro chico Se junta con aquí Pues el perro chico Que es un zorro O zorra Pocan a 1, 2, 3, 4 zorras Joder, macho por una Pues es que está Pocan a una De esta Vea Tú Es que son cuatro Es que no voy a hacer Es que hay una forma Que lo ponga en otro sitio Pagando Si lo pongo aquí Claro Sí, pero es que no tengo Para pagar Yo tengo dos Yo tengo dos Yo tengo dos Fichas Como yo Pues si lo pongo aquí Hay muchas fichas Ya dices que yo Nada Venga Que me de mis cuatro zorros Pero si no te valen Ya para nada ¿No por Dios míos? Bueno, vale Yo te los doy Y venga Termina ya Que se acaba la partida Bien, vale Es que esto no vale para nada Lo que te queda aquí La mano de estos No vale Es que no hay Venga, Paula No pienso mucho Que ya he pensado yo Mucho por ti O sea, yo tengo derecho Porque soy más mayor Y tengo el cerebro más lento Pues tú todavía eres ágil Es como un patito Y es como ver a un pingüino Qué tonto eres Es como ver a los pingüinos Estos que salen ahí Los pingüinos de Mary Poppins Pues Paula Vamos Pero Mary Poppins Es una puta maravilla Eso es Pero si los pingüinos de Mary Poppins Se mueven mejor que tú Y que yo Yo tengo yo Un twerking espectacular Perdona Yo muevo cada cachada Por un lado Creo que la gente No quiere imaginarse Ah, no quiere Imaginarlo Así Menos mal Que yo pelo no tengo No es como estos tíos Peludos Que asco Que asco Es esto Vamos Antidiluviano Es que si consigues Es que estoy Para llenar hueco A ver 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 Es que Tenía que estar yo jugando Al Tableto Simulator Y pues no estar jugando Pues estar jugando con Carlos Y no estoy aquí jugando contigo A esto Es que No va a ver esto Carlos Parece que no Los competencias no le gustan Pero si lo ve Voy a decir Mira ya sé cuando ha grabado esto Pues hoy 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 Paula ya venga Que no me puedo contar más cosas Es que no Es que ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay tres azules seguidos? Pero si puedes cambiar A las nuevas poetas A este Pero si no tengo Me pasa como a ti Ah Pues se lo he robado antes Un montón ¿No? Ya pero claro Era para completar Pues no se vengan Mientras piensas Yo es que todo lo que quiero contar Todo se me va al tema Sexual No voy a decir Sexual Pero obviamente Tan sucia tienes No Y voy a decir El tema cultural Y voy a hablaros De la obra De Tiziano Por ejemplo Claro Pobre día Ah De Tiziano Ferro Que te cobo la cara Esa que tienes Que veneos me pega Eso me gustaría a mí Pegarte un veneo Pero no hay forma No hay forma No hay forma A ver Santos Que es que no hay donde colocar mis fichas Es como yo Donde puedas Y a tomar por culo Termina la partida Una vez por favor Termina la Pues venga aquí Ahí Así que al final Zorro Pues te llevas un zorro Y otra cosa Pues qué bien Pues uno y uno No sé qué Me da igual Si esto no puntúa ¿Ya hemos terminado? Sí Estaba viendo A ver si conseguía Dos Tres de estas Claro No te jodde No te jodde No había suerte Venga Hemos terminado Vamos a puntuar Chicos Vamos a contar aquí encima ¿Vale? Empiezo yo Contad pormigo Aquí encima no Sí Aquí encima Bueno Os cuento aquí Mira Diez Y diez Veinte Y diez Treinta 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 Y treinta Y cinco Treinta y siete Treinta y nueve Cuarenta y uno Cuarenta y uno Y cuatro Cuarenta y cinco Consejo este Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Cincuenta Te continuo Cincuenta y dos Cincuenta y cinco Y tres No este no es mío Cincuenta y cinco Ah el mío A este Y tres Cincuenta y ocho No pero si Había hecho este El que tenía Sí, sí Pero digo que te has confundido Cincuenta y ocho Cinco Ocho Bien Paula venga Te toca Vamos todos con Paula Diez Veinte Treinta Treinta Cuarenta 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 y cinco Ya le da la vuelta Cuarenta y cinco Ve echando Coño Cuarenta y cinco Cincuenta Y ocho Cincuenta y ocho Sesenta Y cuatro Cuánto ¿Tú tenías Cincuenta y Mucho Tenías mucho Claro Por supuesto Es un jugador nato Y yo sesenta y cuatro Sesenta y cuatro No voy a hacer la rima Y voy a hacer Ay Ay Este Santos mío Este lo que pasa Es que si quieres Conseguir muchos puntos Te tienes que parar Un ratito A pensar Por donde hay Tori Pues no es Claro Es que tiene aquí Un análisis Para eso es importante Sí Tiene ahí un Pfff Y Santos Santos que se atasca Y yo que me gusta Ganarle por diferencia Lo malo es que creo Que la cámara arriba No se va a apreciar Bien los puntitos Esto Bueno Hombre También nosotros aquí En esta camarita Lo vemos chiquitito Luego en una tele Gigante Se ven borrones Que ya te imaginas Lo que es Bueno chicos Pues nada Esto ha sido Los cien Tori Que estará Pues en breve Maldito que hay Nos ha caído A finales de abril Sí Se retrasó Con todo el tema De Perdón por el retrasito Y nada Pues El mío Que tengo yo Que es clima Pues nada Que nos vemos mañana ¿No? Sí Sea partida Sea directo Sea videoblog Sea lo que sea Pues aquí seguiremos Estamos perpetuos Perpetuos o corro Cuando termine la cuarentena Yo creo que vamos a A dejar de grabar un tiempecito Bueno yo me voy a ir a Madrid A hacer nada Nadal No me gusta ir a Madrid Yo me voy a ir a Madrid Porque no me gusta Me voy a ir a lo que he dicho Al cine Me voy a comer bravas Y cerveza Sí Cerveza y bravas Qué ganas Muchas Cerveza y muchas bravas Sí No que quiero eso Que piquen Que piquen Bien picanzonas Bien picanzonas Me gusta la cosa Sí Bien picantona Me encanta Cuando vamos a ir a comer Alguna de sabor mexicano Bueno no mexicano Hay una tasquita ahí Mexicanita Ay pero que es muy picante Seguro que los españolitos vosotros Es un poquito Modosito ¿Qué dices? Poma y picante Hombre Me lo como y aguanto Luego me voy al batal A llorar Y digo Ay me enchilé Me enchilé toda Que también Que también Está muy rico El coreano El coreano también Igual Igual ¿Cómo queréis la comida? Te preguntan Un coreano Me ha dicho Que rico está ¿Cómo queréis el picante? ¿Coreano o español? Por favor Tú no me has visto a mi cara Muy picante Un poco picante Coreano Coño Ponle ahí Que el vique Hasta que me Hasta que llore Así pedimos Él un plato Y yo otro Yo sé comer lo suyo Y yo me como lo mismo Claro Yo me pico todo Bueno y esto ¿A qué venía ahora? No sé A lo picante Tú La despedida El cierre De comer Claro la conclusión Esto es la conclusión ¿Has visto que conclusión Más absurda Que no viene a cuento? Sí Pues si es lo divertido Los que enojen esto al final No os perdéis esto Pero como sois unos petardos Pero le dais para adelante Y luego no veis las cosas No puede ser Que os le deis al like Suscribiros Hombre Que no estáis tardando ya Que gratis Joder Que si cobraran Segundo que si cobrasen Le daban más Uy Hay que pagar Toma 10 euros Le doy al like Ahora yo todo Es que la gente es muy tonta Mi ama Yo también soy gente No os preocupéis Bueno venga Eh mañana Estamos aquí Otro ratito Adiós Korean Kisses Kissu Kissu Es el joven Claro es que Salió nada Hasta mañana Matane